Cuando tú vas por la calle Y provocas con la vida Y muchos hombres se creen Y que te tienen conquistado Y no saben que tú me quieres Y conmigo no quieres nada Pues solamente tú te entregas Al hombre que tú llamas Y yo le canto al amor 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 Le canto al vida con iluchón Me encanta el amor, me encanta el amor, me encanta la vida con ilusión. Por eso yo a ti te quiero y también no me importa nada, y que tú vayas por las calles y provoques con la mirada, porque yo sé que en el fondo hay en el fondo de tu alma, y tan solo a mí me quieres, tan solo a mí me amas, y yo le canto al amor, le canto al amor, le canto a la vida con ilusión. Y yo le canto al amor, le canto al amor, le canto a la vida con ilusión. Le canto al amor, le canto a la vida con ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!